El campeonato fue en Chaco, fue el argentino sub-15, salimos campeones. Bueno, contame un poco cuántos días duró este evento a nivel nacional, bueno, contra quienes un poco tuvieron que enfrentar a lo largo de las instancias. Bueno, nosotros empezamos a concentrar el viernes pasado en Banco, no, el domingo pasado en Banco, y salimos el martes para Chaco, y el campeonato duró desde el 22 al 26. Bueno, en la primera instancia tuvimos una zona reaccesible, nos cruzamos en los cuartos contra Río Negro, ganamos 3-0, después la semi contra Córdoba 3-1, y bueno, la final 3-0 contra Entre Ríos. ¿Alguna selección que les pareció un poco más fuerte, justamente, de las más difíciles que les ha tocado? La final fue fácil, para nosotros la final real sería, fue contra Córdoba, que tenían un buen equipo, fueron todos peleados los set. Bueno, ¿cómo estaba conformado un poco el grupo, chicas de varios clubes? Había chicas de todo Santa Fe, San Guillermo, Bombero, Huracán, de todos lados. Bueno, ¿no cuesta incorporarse así al grupo? ¿Está bueno vivir estas experiencias con chicas de otros lados y nuevas? Sí, son experiencias que no te las olvidás más, y bueno, este grupo siempre, o sea, hace varios años que viene formándose. Sé que lo que hemos leído es que le va muy bien a Santa Fe en estos campeonatos, porque creo que es la tercera vez consecutiva que lo gana. Sí, la tercera vez consecutiva. Sí, Santa Fe tiene buen voley. Bueno, ¿a Busquema sigue para vos? ¿Hay alguna otra convocatoria? Bueno, ¿o entrenar fuerte acá en los locales? Por ahora venimos dándole al Zabalito que es este fin de semana, que estamos todas esperando salir campeonas, y bueno, por ahora es.